En principio, nosotros sabíamos de la imposibilidad de poder desarrollar una obra, pero nos encontramos con algunos barrios, como es el del caso del barrio General San Martín, como es el de algunos otros barrios más, poco por suerte, en los que no tienen calles públicas. Si bien están adoptados como espacios públicos, no identificados como calles. De hecho, no unen otras calles entre sí, como el resto de la ciudad, que fue Plaza Winkle. Entonces, los desarrollos, tanto en energía, han sido complicados, los desarrollos de todo el servicio, de las redes, y en el caso de las comunicaciones también. Entonces, no es factible que haya frentistas sobre una determinada calle, sino que están divididos, inclusive los monoblocs no están todos alineados, sino que algunos tienen su eje principal en sentido perpendicular a otro, y eso hace que los tendidos tengan que ser muy irregulares. Con lo cual, se complica muchas veces con otras instalaciones, no solamente de energía, sino el resto de los servicios, como agua o acaso y demás. Es decir, no se podía hacer pozos para poner postes en cualquier lugar, como tampoco se puede en la vía pública, pero la vía pública de las calles del resto de la ciudad está muy bien marcada, que es espacio público, que es vereda, que es espacio privado. Eso nos demoró el inicio de los trabajos en el barrio General San Martín. ¿Y cómo lo solucionaron? Bueno, tuvimos justamente que requerir toda la información respecto de dónde van los otros servicios para no causar daño al servicio existente, sea de agua, de gas o de cloacas. Y bueno, también tuvimos, que fue lo que motoriza un poco el desarrollo de todo el barrio, el requerimiento de algunos vecinos del mismo barrio que requerían servicios de comunicaciones por fibra óptica. Lo logramos al proyecto en poco tiempo, unos 3-4 meses, y lo desarrollamos en otros 3-4 meses más, y hoy podemos decir que el barrio General San Martín cuenta con una factibilidad 100% cubierta. En el resto de la ciudad de Butracó, Plaza Wincol, en general tenemos una cobertura que está llegando al 70%, es decir, que nos queda todavía por trabajar en desarrollo de fibra óptica un 30% de la ciudad de Butracó y Plaza Wincol. ¿Y cuáles son las previsiones 2023? Bueno, justamente tratar de que esa brecha la podamos achicar en un 50%, es decir, hacer un 15% más. Nunca se deja de trabajar sobre desarrollos nuevos y planteles de fibra óptica, pero sí es importante destacar que lo vamos haciendo en los lugares donde los pedidos van llegando, es decir, nosotros tenemos un plano de la ciudad que lo trabaja la gente que atiende público, nuestros empleados, que van determinando dónde están siendo las necesidades y en función de eso es donde van yendo y canalizándose las nuevas obras. ¿Cómo se están manejando el tema de los costos? Porque me imagino que estarán complicados con el dólar, ¿no? Y sí, porque el servicio de comunicación es un servicio que trabaja con tecnología 100% importada, es decir, que va variándose de acuerdo a los costos que va teniendo la moneda norteamericana. Lamentablemente es una variable bastante complicada porque además hoy nos encontramos con la dificultad, y esto pasa a nivel nacional, que no hay equipamiento, no se encuentra equipamiento que es importado y tenemos necesariamente que recurrir a los proveedores que nos venden este equipamiento, que están importando y hay imposibilidad de poder vendernos porque no saben ellos a ciencia cierta cuando les vaya a poder llegar el material. Muchas veces quedan trabados en aduana por meses hasta que el proveedor logra destrabarlo y poder venderlos no solamente a Cicopelco, sino al resto de la República Argentina, que estamos todos en igual situación.